Vano en la pared y mirando pa' atrás, verbotando a esa narja, ¿qué? Vamos a darle. Raca, taca, 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 mami. Me mantengo en tu tic-toc, pensando como te devinto, sube la assumedancia en el mi-toc, mueve ese culo mami, taca, 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 Oye... ¡Vamos a dar manos en la pared y mirando pa' atrás, rebotando esa tanqueque! ¡Choc! 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 Ponte a dos en el colpa, chapi con todos los cantantes, sale Ready pa' coronar con un Piqué de mortal, má feca que sus implantes, pero yo me dejo llevar, tu quieres esquíle mama, yo quiero ese culote bebito el dandy 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 hasta que te boke. Sigue el perreo virtual, y no le baje pon esas nalgas a la laboral, Sigue el perreo, 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 con esas nalgas a laborar. La, 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 la La, 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 la Y la, 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 la Y el Bl escaparunt encrypted Khimha Kayd país ka Time fog ola y labor Gracias.